Lamentable, en el barrio de Yaguate, esto en San Cristóbal, un hombre murió supuestamente por un presunto alto voltaje. Nuestro compañero Leonardo Mercedes se trasladó al lugar, conversó con sus familiares y nos cuenta. Él se murió y todo esto es por negligencia, porque si se llama la compañía encargada de regular la electricidad, su deber es acudir, no esperar a que muera una persona para entonces ellos aparecer. Es mucha negligencia de esta compañía de electricidad. Tenemos alrededor de tres meses visitando las oficinas de Desur, podemos demostrar que le hemos llevado comunicaciones solicitándole el cambio de ese transformador y que intervenga en el sector y no hicieron caso. Felipe, en el día de ayer, él fue a conectar un abanico y la luz parece que estaba aterrizada. Él fue una de las personas que fue a reclamar, como decía nuestro compañero Harold. Lamentablemente, no hubo, vamos a decir, no hubo una oportunidad, no hubo un chance, porque lamentablemente la luz estaba aterrizada. Hubo un alto voltaje y lamentablemente tuvimos esa pérdida por la negligencia y la irresponsabilidad de EDESUR. Hoy estamos llorando un ser valioso, un profesional que el Estado Dominicano invirtió y por la mala gestión de algunos funcionarios de EDESUR. Hoy lo estamos llorando, por lo que estamos exigiendo que este sector, EDESUR, dé un mejor servicio. Los transformadores que haya que poner nuevos, que lo pongan. No ha sido una vez, ni dos, ni cinco veces que se ha ido. Yo digo, no vayan, que si yo quieren que les resuelven, pero ellos resuelven cobrando. Si ellos cobran, no pueden resolver los problemas, ¿no es verdad? Entonces yo no sé qué es lo que hay que hacer en realidad. Aquí vive el maestro de 41 años de edad y deja tres hijos en la orfandad, entre ellos uno de apenas 16 días de nacido. El contador le estaba presentando, se estaba incendiando, le estábamos esperando que vinieran a arreglarlo y nunca vinieron. Duramos un par de días sin luz también y él le había llamado muchísimas veces para que vinieran a responder por la situación porque nosotros éramos fieles pagando la luz. Duramos muchos días sin luz. Y ayer, él fue a conectar un abanico y un alto bolsaje lo agarró y cuando lo levantó, lo detrayó. Yo nada más escuché el golpe cuando yo salí. Lo encontré tirado ahí. Y yo comencé a llamarlo mi amor. Y yo le vi los ojos mirados a él. Él no me respondía. Yo le daba por el pecho y no me respondía. Entonces él comenzó a llamar a mi mamá. Mamá, mi bebé, corre, bebé. Eso fue todo por razón de ese mundo. Una esposa en riego por la irresponsabilidad que tienen estas compañías. Porque eso es una irresponsabilidad. Es una lástima que haya, que permitan que hayan pérdidas humanas para que después se resuelvan las situaciones. Lo encontré. ¡Gracias!